Francisco Daranese, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, presentó el Informe Anual de Trabajo, el sexto y último de su mandato. La CICIG, cuya vigencia concluye en 2005, redujo la impunidad en el país hasta un 24.7% del 93% con el que inició la entidad. Daranese aseguró que el trabajo que se ha hecho presenta resultados positivos. Si hoy comparamos la Guatemala de hace 7 años o la Guatemala de hace 6 años con la de hoy, creo que hay cambios significativos en los temas de justicia y en la lucha contra la impunidad. Hace 6 años había un 93% de impunidad y hoy hay un 70% de impunidad. No son los números óptimos, pero el cambio es significativo. Agregó que en todos los casos que presentaron, ganaron, y que enfrentar a las organizaciones criminales sin la entidad requerirá compromiso y voluntad política. Y que respetaría el plazo positivo.